Uno de los mejores consejos que os puedo dar si os gusta la fotografía de calle y queréis practicarla y mejorar, además de hacer muchas fotos, de intentar salir siempre que podéis hacer fotos, eso es clave, el mejor consejo que yo os puedo dar es llevar siempre la cámara preparada. Si vais a fotografiar, id a fotografiar con la cámara preparada. ¿A qué me refiero con esto? Porque esto seguro que también lo habéis oído alguna vez. Pero es que yo lo veo muchísimo en mis talleres, me lo cuenta un montón de gente y veo que aunque lo sabemos todos, no lo hacemos. Y es que cuando nosotros salimos a fotografiar es muy importante no llevar la cámara guardada en la mochila, no llevar la cámara guardada en el bolsillo, no guardar la cámara con el tapón del objetivo protector en la cámara puesto porque en el momento en el que nosotros tenemos un poquito de fricción a la hora de tomar una fotografía, sobre todo en la calle, no la vamos a hacer o directamente la vamos a perder porque en el tiempo en el que nosotros perdemos sacando la cámara del bolsillo, sacando la cámara de la mochila, quitando el tapón, configurándola, lo que sea, pues esa imagen, esa foto que nos ha llamado la atención es muy probable que se nos haya marchado. Entonces, un consejo que yo os doy, por ejemplo, para los que estéis preocupados en esto que acabo de decir de no llevar el tapón protector en la lente, es que podéis utilizar, si os preocupa el que se pueda romper la lente o que se os pueda ensuciar, pues un parasol, un parasol pequeñito que se lo podéis enroscar, que se lo podéis poner, de manera que cuando está la cámara metida en la bolsa ni va a entrarle demasiada suciedad ni sobre todo va a tener algún golpe. Y si no queréis llevar parasol, también tenéis filtros protectores que podéis enroscarlos en la propia lente y de esa manera, pues todo digamos que va a ser mucho más sencillo a la hora de la paranoia de que pueda sucederle algo a nuestro preciado objetivo. Entonces, yo lo que sí que os digo, y parece una tontería, pero no lo es, es que cuando salgáis a hacer fotos, cámara siempre en la mano, nunca en la bolsa, y solamente cuando estéis seguros de que ya no vais a hacer más fotografías o que vais a llegar a casa, entonces es cuando la guardáis en vuestra bolsa, en vuestra mochila, la metéis en el bolsillo y se acabó la sesión fotográfica. Pero cuando estéis pensando en hacer fotos, la cámara siempre en la mano, siempre preparada. Un saludo, os recomiendo que en robertomasfoto.com visitéis mis talleres fotográficos porque tenemos ya el calendario montado para un montón de fechas, tenéis plazas libres ya limitadas en muchos de ellos, entonces no esperéis mucho a reservar vuestra plaza porque se están agotando en muchos de ellos y son grupos reducidos, con lo cual es fácil que os podéis quedar sin vuestra plaza si estáis interesados en venir. Así que nada, a mí me encontráis por aquí, en robertomasfoto.com, en Instagram, en Vero, en donde sea. Un saludo.